fracasé lo siento el día de hoy fracasé con mi sorpresa de toshki no 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 seguir para la repostería muy buenas tardes familia y amigos oigan por fin estamos a 14 de febrero día del amor y la amistad pero como ustedes sabrán aquí en japón se celebra diferente a méxico en japón es el día para los hombres nosotras las mujeres tenemos que darle chocolatitos a los hombres y es por eso que ahorita en los centros comerciales en todos lados hay un montón de chocolates para que tú puedas comprar o también venden muchos productos para que tú puedas elaborar tus propios chocolates en esta ocasión yo samara le voy a preparar a toshki unos chocolatitos que hay bien internet y los años anteriores yo no le había regalado nada toshki que mala esposa soy verdad el día de hoy van a ver mis habilidades en la repostería que tampoco tengo verdad pero voy a tratar de dar lo mejor de mí para que me salgan muy ricos estos chocolates que yo quiero hacer y no les miento amigos conseguir todos los ingredientes que yo quería fue un fin de semana tan cansado y agotador pobre toshki ahí lo andaba trayendo oye y si vamos aquí porque en verdad no conseguía lo que yo quería pero bueno al final de cuentas y pude conseguir todos mis ingredientes así que espero que me salga todo hermoso divino y delicioso para que mi esposo los pueda disfrutar así que vamos a apurarnos vean por aquí tengo todos mis ingredientes que voy a estar ocupando el día de hoy en verdad créanme que fue un dolor de cabeza ir a buscar todo eso porque como vean está todo en kanji y ahí me ven con mi celular mi traductor cuando voy a comprar todos estos productos lo bueno es que sí pude conseguir todo y vean también me compré una pequeña báscula para medir los ingredientes y para que me salgan perfectos estos chocolatitos vamos a apurarnos porque yo son la una de la tarde así que vamos manos a la uva amigos vamos a ver Amigos, ha llegado el momento de la verdad. Ya pasaron 40 minutos de que metí mi chocolatito aquí adentro y vamos a ver si ya no salió. Está todo chueco, pero bueno. A ver, según creo que sí, ya está. Vamos a sacarlo, amigos. Vamos a sacarlo, amigos. Y nada al video que, según yo, estoy siguiendo para hacer estos chocolates. Vean. Y no sé si me salgan. Según tengo que esperar a que se enfríe, pero la verdad es que esto, a comparación del video que estaba viendo, se ve muy diferente. Pero bueno. Ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos. ¡Gambar y más! ¡Gambar y más! Una eternidad más tarde. Vean, amiguitos. Pues según esto ya se enfrió un poco. Tenía que esperar a que se enfriara y según yo ya está listo. Así que vamos a empezar a decorarlo. Creo que es la parte más difícil. Así que desénme. Desénme mucha suerte, por favor. Y mientras esto se estaba enfriando, yo le estaba haciendo una cartita de amor a mi esposa Toshki. Así que, pues al rato vamos a darle todo eso. Así que, pues ahorita manos a la obra con esto. Así que desénme mucha suerte. En verdad, no sé si me vayan a salir. Pero bueno. No sé si me vayan a salir. No sé si me vayan a salir. Amiguitos, terminé de limpiar mi cocina. En verdad, estaba muy sucia. No les pude grabar, se me olvidó. Se me olvidó grabarles como se veía hace un rato. Pero ya está impecable. Pero vean esto. Es mantequilla. No sé cómo llegó hasta aquí. Si está bien lejos de donde yo estaba. Ay, no, mi juzor. El día de hoy fracasé. Con mi sorpresa de Toshki. Desde las 3 de la tarde estoy aquí. Y ya son las 8 de la noche. Y apenas terminé. O sea, de todo. Ya limpié. Ya está súper limpio y todo. Pero lo malo es que no he preparado la cena. Le voy a decir a Toshki que el único que va a cenar van a ser sus chocolates del día de hoy. No, me salió lo que quería. A ver, quiero ver. Ya da. Gómen de amor. Creo que es la primera y la última vez que voy a hacer esto. Creo que para el otro año voy a comprar los chocolates más fácil. En serio. El próximo año voy a preparar yo. ¿14 de febrero? Sí. Pero no se supone que aquí en Japón la mujer prepara para el hombre. Por eso, para mí. A mí sí. Es cierto. Yo pensé que para mí. Para regalarte. Ah, qué malo. Obviamente para regalarte. Y yo. De México es de hombre a mujer, ¿no? De México es ambos. Quería que te rieras. Es que familia, amigos, en serio. Estaba muy estresada. Es que en serio, amigos. Estaba muy emocionada, motivada. Cuando terminé de hacer los corazones dije, ah, voy bien, voy bien. Bueno, entonces, ¿qué no pudiste? La crema. Para decorar. La crema no me salió y me estresó la mantequilla. Y en serio, salió volando la mantequilla. Hasta estaba sucia aquí la silla. Ya la limpié apenas me di cuenta. También compraste eso. Sí, porque dije, ¿dónde te la voy a dar? ¿Qué? Voy a grabar. ¿Estás grabando? Sí, está grabando. Tenía muy altas expectativas, pero no es nada de lo que yo esperaba. Amor, no te preocupes. Yo no tenía alta expectativa. Me dijiste que no la tuviera, por eso. Qué malo he hecho. No, tú me pidiste que no la tuviera, por eso. Te ayudo. ¿Eh? Pero se ve bien. Pero no me gustó. ¿Por qué? Porque esto se supone que tenía que salir más bonito. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz San Valentín! ¡Muchas gracias! ¡Y dos! ¡Y dos! ¿Qué es lo que es? ¿Ategami? ¡Tegami! ¡Oh, gracias! Amigos, así quedaron mis... ¿Qué son? Ah, mis mini tartas. ¿Qué son? De chocolate. Pruébalas. ¡Pruébalas! ¡Tú, yo! ¿Sí te gustó? ¿Ese que iba a ser más dulce? No, porque... O sea, de la receta que vi, la original, tenía más azúcar, pero yo le eché menos de la mitad. Mejor. Estuvo bien, ¿verdad? Sabe bien. Porque eran 200 gramos de azúcar glas. Yo le eché 70 nada más. Y aún así es un poco dulce, ¿no? Porque ya las probé también. Y aún así es un poco dulce. Ya, amor. No vamos a comer primero. Me tengo amor. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Cómo me dijiste que es mi sal? Bueno, ¿y yo? O sea, yo también como, ¿eh? ¿Qué quieres comer? No sé. Tú dime. Yo invito. Hoy es tu día. Entonces, sushi y akinikú. Una cosa, amor. Voy a leer tu carta. Lo escribí en japonés, amigos. Ah, no es cierto. Ahí vas. Bueno, de hecho, sí la quería escribir en japonés. Por favor, sí. Estoy concentrado. Bueno, pero ellos se aburren si solo ven tu carita. Es por eso, ¿para qué estás grabando? Quiero ver cuando lloras. La lágrima, la lágrima, amor. Estaba tan conmovido hasta la última parte. Eso nada más voy a leer. La última parte dice, atentamente, tu dueña Samara. Se me quitó mis lágrimas. ¿Cuál es? Ni tenías. Es la primera vez que le celebro, amigos. Hace un año no le hice nada porque hice un pastel para nuestro aniversario. Ah, sí, sí. Por eso no hice nada. Dije, no, ya. Imposible hacer doble beso. Mucha su cara. Sí. Oye, sí se ven bonitas de lejos. O sea, de lejos. De lejos, eh. Pero de lejos. Como tú no... Con los propios ojos. Como sé que tú no ves bien, no me preocupe tanto. Sí, sí. Se ve bien. Ya nos vamos por aquí, amigos. Acompáñenos. Vamos a ir por Kentucky. Queríamos ir a algún restaurante, pero la mayoría cierran a las 9 y ya son las 8 y cuarto. Entonces no nos da tiempo. ¡Ikimashou, amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, sí hay! ¿Sí hay? Pues piso el tuyo. ¿Dónde vamos a comer y entrar? Sí. ¿Hay un sándo en el cheeo? ¿Hay un sándo en el cheeo? Sí, hay un sándo en el barrio. ¡Adiós! Está contento porque encontró su set que quería. ¡Sí! ¡Qué suerte la tuya! ¡Sí, gracias! Amor, yo también preparé Kentucky. Espera que te guste. ¡Era sorpresa! Oigan, ¿ya se dieron cuenta que últimamente ya comemos aquí? ¿Sí? Ya no nos sentamos ahí. En nuestro sillóncito y en el hotel. Creo que se me antoja más esto. ¡Dame! ¡Toshiki Torbiyani nunca comparte la comida! Pero si quieres, te doy mi chocolate. ¡Vamos a comer! ¡Iradakimasu! Para celebrar a mi esposo. ¡Uuuh! ¡Día de San Valentín! ¡Arigato! Amiguitos, ya nos vamos a despedir de ustedes. La verdad es que me divertí mucho preparando mis mini tartas. Aunque también me estresé mucho. Pero valió la pena, según mi esposo. El siguiente año no sé si lo voy a hacer de nuevo. Y si sí, les estaré grabando. Si no, también les grabaré algo. Pero, pero... Vamos a esperar el video de Toshiki. 14 de marzo. O sea, por eso hice hoy amor. Por eso te decía que no hicieras nada. Es que el 14 de marzo nos toca a las mujeres. Es cuando los hombres nos dan regalitos a las mujeres. Por aquí ya van a dar las 10 de la noche. Nosotros ya nos vamos a meter a bañar porque hoy es lunes. Y pues ya saben, semanita de puro trabajo, trabajo. Espero que les haya gustado. Y si les gustan mis mini tartas, voy a empezar a venderlas. Te vas a estresar. No, voy a quebrar. No, de hecho, ¿cuántos me salieron? Como 10 mínimo. Mi plan era que si me salían perfectos como yo quería, le iba a regalar a mi suegro y a mi cuñado. Pero no les quiero dar eso. Bueno, no sé amigos. Pero bueno, así son las cosas. Cuídense mucho. Los queremos. Y tengan un bonito día o una bonita noche. Adiós. Nos llegó. Oigan, y le di la carta. Y le dije, ¿te gustó? Y me dice, ah, ni le entendí porque me estabas presionando de que me estabas grabando. ¿Ya vieron? Qué poco romántico es mi esposo. No escribes feo, por eso tampoco leía. Ponte los lentes.